¿Qué es la educación pública? Nosotros vamos a pelear porque la educación pública sea de calidad. Es lo primero que nos interesa. ¿Qué es la educación pública? Sería estratégico tener la presencia de la Universidad Nacional de San Agustín en una de las provincias más olvidadas que es Coatabase. Porque la visión de la universidad es impartir una educación humana, una educación descentralizada. Yo conozco su buena labor, su buena gestión que ha venido desarrollando en la región. Nos acumula lo que es el bienestar de los jóvenes, que se tenga una educación descentralizada. Así es que el día de hoy aún ha habido compromisos. Por mi parte, vamos a ver también que ya se designen los locales que se tienen en la Unión y también dar a los funcionarios pertinentes que se inicie con la implementación. ¿Qué es la educación pública? La educación pública. 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 Gracias.